Colombia Gang Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Acabó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le pregunto aunque si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic Pepa, cuaro y naughty Un par de relas, te ofrezco soning Pa' tomar estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga, en el neck y no cabe la nalga Ella tiene todos los códigos, escucha tu pa' que ese culito en otorío Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gatole en el tubo, no la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote, chore machín pa' que todo eso se note Retiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la blabla berry guardo tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera Ella pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio, depende El culo es de ella y por ende se prende Ella sabe con quien se atiende, parece inocente Esos ojitos mienten y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita se grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita se grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La gorra puesta visajosa, pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe mora el novio aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como Drake en Toronto Dame uvi, dame tiny, yo le llego A la trago y jale tu novio el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer, me trajo que valga No hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña ya sale cuando quiera La nota está subiendo ella perreando esta borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene el novio depende Ya Karo Gigi La bichota Faye Let's go Maluma Don Juan Yeah Bless Si sabe Agua Raya Castro Raya Castro D.F. Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Babble Man Man Let's go Yeah Ovi on the drums Ovi en la batería Mami, mami, mami KT En la mira Colombia Gang Gang Yeah Ayamaría Que chimba Este fila está todo derecho Esta es la historia Que nunca pensaste Que se iba a acabar Pero tus mentiras Le dieron El toque final J Montalvo Y yo que pensaba que tú me querías Y fingiendo siendo todo una mentira Tú me ilusionaste y jugaste con mi corazón Y yo como un tonto el perdedor No me hable más de amor Que sigo creyéndolo Y no me hable más de amor Y no me hable más de amor Si solamente sufrimiento y dolor Y vienes a pedir perdón Y tú sabes que no volveré Y no me hable más de amor Si solamente sufrimiento y dolor Y vienes a pedir perdón Y tú sabes que no volveré Y tú sabes que no volveré Porque cuando me dejas teguer Solo me dediqué a beber Y estas relaciones del ayer Entre besos y abrazos Cubido me puso en otros brazos Que ahora me llevan al espacio Y no te voy a negar Que me voy a vengar Pa' que sepa sufrir Pa' que sepa llorar Yo me voy a reír Y también voy a chingar Pa' que sepa sufrir Pa' que sepa llorar Yo me voy a reír Y también voy a chingar Y también voy a chingar Y no me hable más de amor Si solamente sufrimiento y dolor Y vienes a pedir perdón Y tú sabes que no volveré Y no me hable más de amor Si solamente sufrimiento y dolor Y vienes a pedir perdón Y tú sabes que no volveré Sigo pensando en que me querías Sigo pensando que conmigo no jugarías Tendré que mi corazón Y ahora usted lo destrozó Para que tú vuelves si eres Lucifer sin corazón Y no te voy a negar Que me voy a vengar Pa' que sepa sufrir Pa' que sepa llorar Yo me voy a reír Y también voy a chingar Pa' que sepa sufrir Pa' que sepa llorar Yo me voy a reír Y también voy a chingar Ja, 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 ja Dicenlo Jairo Oye, perdón en los Faders Y no me hable mas de amor Si solamente sufrimiento y dolor Y vienes a pedir perdón Y tú sabes que no volveré A ti recuerda Jay Montalvo Fichurín Jay Montalvo No hay otro más You know what I mean The number one Jay Montalvo Santa Music 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 Music